¡Gracias! ¿Que te sientas en esta? ¿Por eso no te pregunto? ¿What the fuck? ¡No soy gordo! ¡Soy de huesos grandes! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Lo quito! ¡Me esquivo todo, man! ¡Es muy bueno! ¡Man, no se mueren ya! ¡Man, no me lo creo! ¡Me esquivo todo, man! ¡A mí también, man! ¡Bueno! ¡A ti! ¡A mí! ¡Pues por eso, no! Sí, pero es que es más sorprendente a mí, ¿sabes? Yo soy el rey Nidalee Tú... ¡Ahhh! Tú es como si jugaras a las canicas ¡No te creas! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡No te creas, bitch! ¡Es broma, man! ¡Era catao de lesión! ¡Catao de man! ¡Uy, chul, bitch! ¡No te creas! ¡No! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Veis! ¡Está llegando también! ¡Más! 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 ¡No me lo creo, man! ¡Sí, te estoy dando así, baby! ¡¿Qué p*****?! ¡¿Qué p*****?! ¡Qué p*****, güey! ¡Qué p*****, güey! ¡Te estaba pegando por el banacho! ¡Ay, qué p*****! ¡Man! ¡Es que ocupo que me enjungle para de trolearme! ¡Man! ¡Que esta mierda! ¡Anda! ¡Vamos a aguantarle! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Tómalo! ¡Flex! ¡Para dos veces! ¡Cuidado que viene Yasmin! ¡Es buena, es buena! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dos segundos! ¡Uy! ¡Te curó, te curó! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Buena! ¿Cómo salió eso? ¡Bien! ¡Porque soy muy bueno! ¡Somos muy buenos! ¡Somos muy buenos! ¡Somos muy buenos! ¿Y Mech? ¡También! 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 ¡Eh! ¡Bueno! ¿Quién es Esteban? ¡Eso es verdad! ¡Cuidado! ¡Oh, mira! ¡El Gragas! ¡Lo voy a pokear! ¡Cuidado! ¡No puede, no puede! ¡No puede, no puede! ¡Ah! ¡No puede, no puede! ¡Dale, nice! ¡Eh! ¡El coño de tu madre! ¡Esto es un... ¡Ah! ¡Oh, no, mariposa! ¿Tú crees que haces? No, no creo. No, no, no alcanzo. No alcanzo. Si algo me lo robo. ¡Ja! ¿De qué te ríes? No, no, no. ¡Es mi chat! ¡Mi chistoso mi chat! ¡Ah, está! ¡Está comediante, ¿no? ¡Claro! ¡Con el payaso de streamer que tienen! ¡Sí, es que no! ¡Sí, está bien! ¡Aquí te espero tú! ¡Sí, tío! ¿Qué estás? Nunca había visto una camina... Eh, hola, amigos. ¡Hola! ¡Chupenar! ¡Qué grosero el Zoom! ¡Caíse! ¡Caíse usted! ¡No, qué grosero el Zoom! ¡Qué cállese! ¡Siempre me trata más, weón! ¡No, Percy! Ya estoy triste, weón. Estoy cansado. Es siempre lo mismo. Eso es ahí. ¿Tiene un masaje de pie? ¡Sí! Pero me lo chupa. El pie, el pie, el pie. A ver, a ver, a ver. Bueno, esto es el mismo tamaño igual. El dedo, weón. ¡Ah! No. Uh, Lilia es master, men. Y me tocó counter macho. No, es que, es que esto, esto, esto... ¡Ya va a llorar! Es que sí, es que sí voy a llorar. ¿Por qué? ¿Porque me dejan el counter macho, meh? Piensa en minkies. Son bonitos. Gatitos mío. ¿Qué? What the fuck? Tatar, what? Tatar, what? Tatar, what? Tatar. Dale, dale. ¡A tu casa, gorda puta! ¿El juego frente? Atrás, atrás, atrás. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, compadre. Qué buena, 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 buena. Ahí, 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 ahí. ¿Qué veo? Un rival. A ver, entrale, entrale, entrale. Me da miedo Lilia, pero creo que lo mató. Te acuerdas tu carta, yo no fui. ¿Cómo es? Porque tengo mucho mejor compo. Nostacomp es una mierda, men. El único buen pick aquí fue Nidalee. Escuchame una cosa, pedazo de hijo de Remilput y la recalcada concha de tu Remigri, la puta madre. Vamos, homichis, yamos, yamos. No, no tengo nada aquí. No, no. Quiero jugar. ¡Ay, qué más hijo de Neon! Bailable. Ush. Es que no puede ser, güey. Yo digo que... Igual por lo delante de... Raza, 51% de los que están viendo esto no están suscritos. Si te llega a gustar el contenido, suscríbete y activa la campanita. Cualquier cosa siempre te puedes desuscribir. Sigamos con el video. No tenemos flash, ¿verdad? No. Estúpida, mi pelo, idiota. No, perrito. Bueno, el que se haya muerto... ¿Qué? Apuesta. A ver, ese nuevo, bitch. ¡Ya basta, ¿no? ¿Cóque de nuevo, coque de nuevo? Bueno, es que ya vas de racha, ¿no? Tengo la mente. Wow. Estoy confundido Man, estoy trolling Primera vez ¡Sí! ¡Se son pareja! ¡No, porque corres, amigo! ¡Amigo! ¿A dónde vas, amigo? Ah, no me gusta jugar ni al E-Support, man Entonces haz algo Ah, bueno Bueno, bueno ¡Ayuda! ¡Qué hijo de perra! ¡Me querías matar! No, intenté curarlo, ¿no? ¡Me escucho borroso! Oh, my God Es que yo loco Catao, te es el dueño de mis sonrisas Ok Pero ¿Quién te acaricia por la noche? Fale Pero ¿Quién te hice buenas noches? Fiera Por WhatsApp Pero ¿Quién te encarrean los clashes? Joker Pero Pero ¿Alguien barbón? No, man Pero Alguien Que te usa de Kling ¿Qué? ¿Qué? ¡O! 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 What the fuck? What the fuck? Fiora! Fiora! Y no se ríen, no se ríen. Quería morir como mi compañero. Qué grande, gracias, mech. Entonces te caigo bien. Es que hay que quedar bien en las redes. Eso, bech. Ascendiste a un streamer promedio. Oh, no, no.